Canta, miña compañera, miña compañera, canta. Canta, miña compañera, que tienes linda, garganta, ay déjame subir. Al carro carretero, ay déjame subir. Al carro que me mueve, oh morena, ay por ti. Todo el mundo es contra mí, por él hay por qué te quiero. Todo el mundo es contra mí, y yo contra el mundo entero. Ay déjame subir. Al carro carretero, ay déjame subir. Al carro que me mueve, oh morena, ay por ti. Al carro carretero, ay déjame subir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!